¡Suscríbete! Y alguna de otras cosas más que arena va a estar trayendo Pero bueno gente, antes de continuar Les agradecería si por favor pueden suscribirse Activa la campanita y dejar su like En este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscribanse y activen la campanita Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a ir con esa información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes Busca en Google BGH de ese club E ingresa a la primera opción de Home Una vez aquí, seleccionas en monedas Y eliges tú la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y bueno gente, como saben En efecto ya se ha confirmado lo que entra haciendo En cuadra 3 en 1, como saben el día de ayer Yo subí un video, vale, hablando al respecto En cuadra 3 en 1 y Ese video, a ver, me excuso, vale Pido disculpas, porque ese video Lo subí antes de que saliera esta agenda semanal En la que se confirma en cuadra 3 en 1 Antes de que saliera esta agenda semanal Solamente había en cuadra 2 en 1 de momento confirmada Ya con la llegada de esta agenda se confirma En cuadra 3 en 1, entonces, perdón por Esa equivocación, fue porque El video lo grabé antes de que saliera esta agenda Entonces, bueno, ahí ofrezco disculpas Y ya está, vale, lamenta esa confusión Pero bueno, eso vendría siendo por un lado Por otra parte, como saben pues La fecha de llegada es en cuadra 3 en 1 Obviamente vendría siendo pues este próximo día En cuadra 3 en 1, que por cierto estaría llegando Creo que vendría siendo la encuadra de Graffiti, encuadra muy buena Encuadra muy top, encuadra de P90 También muy buena, y esta otra encuadra Que si no estoy mal, perdónenme si me equivoco Es la encuadra de AN94 Creo Creo, no estoy seguro AN94, verdad Voy a rectificar Así es, en efecti y en efectivo Si es la encuadra de AN94 Rectificamos correctamente Por lo tanto pues este sábado Están llegando estas 3 encuadras En la encuadra 3 en 1 Por ahora todo bien, todo correcto Sin embargo Como saben Muy seguramente En este aniversario Además de la encuadra 3 en 1 Muy probablemente También vamos a tener Lo que vendría siendo pues Pergamino gratis Para esta encuadra 3 en 1 Y es que como saben En lo que vendría siendo pues Todas, todas, todas Las encuadras 3 en 1 Que han llegado En lo que vendría siendo pues Los aniversarios Y en general Garena siempre Ha traído pergamino gratis En lo que vendría siendo pues La encuadra 3 en 1 Así es gente Garena siempre, siempre, siempre Que ha traído la encuadra 3 en 1 Ha traído pergamino gratis Sucedió el aniversario pasado Sucedió el aniversario de 2021 Y sucedió en el aniversario de 2020 Y muy probablemente También va a estar sucediendo En este aniversario de 2023 Aquí pueden estar observando Lo que vendría siendo pues Este anuncio En el 2021 Cuando Garena está Traiendo los pergaminos gratis Y seguramente Este año Con lo que vendría siendo pues Evidentemente Es en cuadra 3 en 1 Con estas skins de aquí Seguramente No va a ser la excepción Y muchas personas Pues se preguntarán Bueno entonces Si va a estar llegando Pergamino gratis Que es muy probable ¿Cuándo sería la fecha Para reclamarlo? Bueno En caso de que Garena traiga Pergamino gratis Que como les repito Es muy probable Sin embargo De momento No se ha confirmado Vale gente No se ha confirmado De momento Pero si es muy Muy probable Que Garena va a estar Traiendo este pergamino Gratis Y en caso de que Garena Lo traiga La fecha estaría Seguramente Para pues El día principal De este aniversario En este mes de julio Que evidentemente Vendría siendo El 22 de julio Vale 22, 23 de julio Que como pueden observar Vendría siendo pues El día principal Acá abajo Lo pueden estar viendo Y que es el día Incluso en el que Garena Estará traiendo El cubo mágico gratis Por eso mismo Garena trae el cubo mágico Este día Porque es el día principal Del aniversario Y muy solamente Ese mismo día Que es un día sado Ahí en esa misma fecha Muy probablemente Vamos a tener Lo que entra siendo pues El pergamino gratis Para poderlo estar reclamando Vale gente Sin embargo pues ya El día sábado Vamos a estar viendo Cuáles van a ser Los pergaminos Que Garena va a traer Para este incubo mágico 3 en 1 Porque como saben Normalmente No suelen ser Los pergaminos De las mismas 5 horas Sino que suelen ser Pergaminos personalizados Entonces ya el sábado Lo veríamos Y ya también En estos próximos días Garena estaría anunciando Si realmente Vas a traer Lo que entra siendo pues Esta cuestión Vale De lo que entra siendo El pergamino gratis Repito Lo más probable Es que sí Vale Lo más probable Es que sí Entonces De momento Esta vendría siendo Toda la información Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Cada que hay un buen evento Esperando a la gente semanal Además de que hago directos Casi todos los días En Twitch Y nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!